Lo último que le está quedando a esta serie es ver qué sucede si quiero también enviar un archivo. Es decir, si nuestro formulario tuviese usuario, clave y por ejemplo ya le pido el avatar, cosa que por ahí yo no haría, pero le vamos a pedir un input de tipo file que se llame foto. Voy a ir al navegador, actualizo y voy a poner entonces un usuario, una clave y voy a elegir un archivo. No sé, por ejemplo, elijo este archivo, hago clic en registrarme y podemos ver que una ventaja a favor del formdata es que todos los archivos adjuntos también se envían con el conjunto de datos. No tuve que hacer absolutamente nada. Levanta todos los elementos del formulario que tengan un name y los envía. Ahora, dos cosas que quiero aprovechar para explicar, ya que esto está resuelto automáticamente. Después quedará del lado del lenguaje de programación. Ver si este archivo lo tenemos que redimensionar, lo guardamos en una carpeta, lo guardamos en una base de datos. Eso ya es otra historia distinta. ¿Cuáles son las únicas dos cosas que quiero explicar, ya que estamos en este caso? Primero, voy a elegir un archivo mucho más pesado. Voy a elegir algún video. El video que elegí pesa 300 megas. Le voy a hacer clic en registrarme, porque imaginemos que no es un formulario de registro, sino que pide otra información esto y la va a mandar vía Ajax. Hago clic y podemos ver que esto tarda. Tarda porque se está subiendo el archivo. Entonces, el usuario se va a poner nervioso y va a apretar de vuelta, y va a apretar de vuelta, y va a apretar de vuelta. Y el problema es que en cada intento el PHP procesó. O sea, que si esto fuese un registro, o esto fuese un formulario de contacto, o esto fuese cargar en una base de datos, el PHP que procesa esto va a querer hacerlo tantas veces como el usuario hace clic. Primer punto, deshabilitar el botón. Hago clic en el botón de enviar, deshabilito el botón y solamente lo rehabilito cuando tengo la respuesta, es decir, cuando completo esta información. O sea que, así como busqué estos botones, vamos a eliminar también todos los comentarios que no aportan nada. Total, lo tenemos en los ejemplos anteriores. Con lo único que sí me voy a quedar es con que quiero pedir el botón de submit. O sea que la variable botón va a ser el query selector del type submit. Entonces tengo el botón para poder manipularlo. De hecho lo voy a dejar así, bien organizado. Entonces tengo el onSubmit del formulario, freno la acción por defecto del formulario, creo el formdata con ese formulario, creo el ASAC, lo establezco, envío y capturo la respuesta. Luego de haber hecho el onSubmit, es decir, adentro de esta función, lo primero que voy a hacer es decirle al botón que le haga un disable true. Disable es una propiedad que tiene el HTML, por lo cual se lo voy a dar directamente desde JavaScript. Voy a deshabilitar el botón de forma tal de que hago clic en enviar y no procesa. Hago clic en enviar y me lo bloquea para que no pueda tocarlo más de una vez. Una vez más, pongo el usuario, pongo la clave, elijo el archivo, hago clic en registro y se deshabilitó. No puedo volver a tocarlo. Ahora, una vez que finaliza de procesar el ASAC, una vez que tuve una respuesta, debería volver a habilitarlo porque si no, ya lo perdí. Así que, adentro del onLoad, una vez que terminó, en vez de darle disable true, le vamos a dar un disable false para que vuelva a habilitarse. Entonces, una vez más, vengo acá, German1234, elijo cualquier archivo, lo mando, procesa, hace lo que tiene que hacer y una vez que termina me lo va a rehabilitar. Pero, podemos ver que ahora no llegó ningún archivo ni tampoco llegó nada por post. ¿Qué es lo que sucede? Y esto les puede llegar a servir en cualquier servidor que contraten. PHP tiene definido un tamaño máximo para la prueba de archivo y un tamaño máximo para el volumen de datos que puedo mandar por post. Eso lo pueden averiguar simple, haciendo ejecución del phpinfo, para aquellos que trabajen con php. Esto lo que hace es devolverme toda la información de configuración del php a través de este archivo que acabo de crear. Entonces, le voy a decir que quiero ir al info.php que acabo de crear y podemos ver que me dice la versión de php y si hago una búsqueda del upload max file size, me dice que este servidor me soporta 200 megas de upload, que es bastante, pero elegí justo un archivo de 300 megas. Y lo mismo pasa con el post max size. Lo tengo en 280 megas. Generalmente, el tamaño del post suele ser mayor al tamaño de upload, porque el post está formado por los archivos adjuntos y por los datos que se envían con el formulario. Entonces, si quieren modificar esto, una de dos. Si tienen acceso a configurar el php, van al php y lo modifican a través del php.ini o si es un panel de control tipo cpanel y tienen la posibilidad de cambiar estos datos, lo cambian. Pero si no tienen la posibilidad de cambiar esto, se puede hacer a través del archivo htaccess, que es para cambiar datos de configuración del apache. Entonces, voy a guardar esto como .htaccess y le voy a agregar dos directivas a través del php value. Es decir, a este htaccess le voy a decir que me modifique valores del php. ¿Cuáles valores quiero? El upload max file size, que es ese mismo que vimos. No sé, es el mismo nombre de propiedad. Vamos a buscar el upload max esto. Copio esto, así como viene. Y así como respeta esto, 200 m de megas, el valor que quiera. Entonces, le voy a cambiar el upload max file size a 500 megas. Y le voy a decir un php value al post max size, que también quiero moverlo a, no sé, 530 megas. Esos 30 megas en realidad es un montón de información. Guardo esto, como está guardado en la carpeta raíz, va a afectarme el documento. Entonces, de esa manera no tengo que preocuparme por el tamaño de archivo. Si vuelvo a enviar este mismo formulario que me decía que no existía usuario y que no tengo nada en files, si lo mando de vuelta, cuando termine de procesar, me va a devolver la información que acabo de enviar. Porque es un archivo justo de 350 megas intencionales para hacer esta muestra. Esperen que termine de procesar. Bueno, se ve que hay algo que está excediendo el límite mío de memoria, así que lo vamos a bajar. Total sé que son de 350 los archivos. Vamos a bajar a 400 el file y a 430 el post. Ah, bueno, ahí respondió. Bien. Entonces, podemos ver que el archivo llega. Es una cuestión de tamaño. Si empezaba a 350 megas este archivo superaba por mucho el tamaño máximo del servidor, por lo cual con estas directivas de upload max file size y post max size podemos correr ese límite. Lo último que me está quedando, pudimos ver que esto tardó un montón, por lo cual podríamos mostrarle al usuario una barra de progreso de cuánto falta para que termine de subirse. Por lo cual, en el div respuesta, lo que voy a hacer es mostrar el porcentaje de carga. Se puede hacer de manera visual con un div que vaya creciendo según el porcentaje, pero no es el caso. Cuando tenemos archivos adjuntos, AJAX acepta una nueva propiedad que es la propiedad upload. Y ese AJAX upload tiene un evento on progress. El on progress del upload nos va a servir para mostrar una barra de progreso mientras se está cargando el archivo. Entonces, esto también va a disparar una función con su propio event. Y si hago el console.log de ese event, vamos a ver que este event va a ir cambiando conforme vaya aumentando el progreso de ese upload. Vuelvo al navegador, actualizo, vuelvo a escribir usuario y clave, elijo un archivo y lo envío. Y podemos ver que está cambiando. Y tenemos total y loaded como propiedades de ese, como propiedades de ese event. El total es la cantidad total de bytes que tiene que completar y el loaded es la cantidad que llevo progresivamente. Acá podemos ver por qué está tardando tanto, pero el usuario no lo sabe. Entonces, vamos a decirle que quiero sacar el porcentaje por medio del event.loaded, esto por 100, dividido el event.total. Esta carga es un porcentaje de este total. Y lo último que voy a hacer mientras tanto es mostrarlo en el innerHTML de respuesta. Le voy a decir que muestre porcentaje más el símbolo de por ciento. Vuelvo al navegador, actualizo, pongo mi usuario, pongo la clave, elijo una vez más el archivo, hago clic en registrarme y podemos ver que me está tirando el progreso. Como podemos ver, Javascript en este aspecto tiene varios decimales para mostrar la barra de progreso. Si ustedes quieren acotar los decimales, tienen dos posibilidades. La primera posibilidad es redondearlo por medio del mat.round. O la segunda posibilidad es, si quieren mostrar una cierta cantidad de decimales, los number, los tipo number de Javascript, tienen una función llamada toFix, que lo que hace es, primero, convertir este número a cadena de texto. Y segundo, según el argumento que indiquemos, mostrar esa cierta cantidad de decimales. O sea que este número, que es un número flotante que tiene decimales, lo voy a fijar en dos decimales. Y va a pasar a ser un string que no nos molesta en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque es una cadena de texto la que estoy mostrando. Si tuviese que hacer alguna operación matemática, tendría que volver a convertirlo a número, pero no es el caso. Entonces, vuelvo a actualizar, pongo mi nombre, pongo mi clave, elijo el archivo adjunto, lo envío. Y podemos ver que ahora la barra de progreso es paulatina. ¿Qué es lo último que me queda de esto entonces? Una vez que terminé de enviar los datos al servidor, lo que debería hacer es borrar los datos del formulario, porque ya no me sirve tener Germán la clave y el archivo que elegí. En este caso hay varias opciones. La mayoría de los desarrolladores, por motivos que desconozco, van por el camino de buscar control por control, input por input y resetearles el value. Yo lo que les recomiendo es que se simplifiquen la vida. En el onload del AJAX, le quitamos el deshabilitado del botón, mostramos la respuesta y a ese formulario, que todavía lo tengo en la variable form, le dan un reset. Así como hay un submit, hay un reset. Y el reset lo que hace es llamar a la función que resetea todos los campos del formulario. Entonces, actualizo. Pongo mi nombre, pongo mi clave, lo mando, recibo los datos, limpio el formulario. Pongo mi nombre, pongo mi clave, elijo un archivo, lo mando. Y cuando esto termine, vamos a ver que se resetea el formulario a cero. Entonces, de esta manera, después quedará del lado del lenguaje de programación ver qué hacemos con esa información. Podemos mandar datos vía AJAX de manera simple, sin tener que usar una librería o un framework que me haga más pesado el proyecto final. Espero que esta serie de videos les haya servido y sobre todo que se haya entendido. Cualquier duda que tengan, saben que la pueden evacuar por medio de los comentarios. Y como siempre, les dejo el ejemplo, tanto en la descripción del video como en el primer comentario para que se lo puedan descargar.